El tío Luis asegura haber visto a su sobrina Sandra en una casa de cita. Esta tarde nos visitan y ponemos a prueba a Sandra frente al polígrafo. La prueba que va a pasar Sandra es el polígrafo para saber realmente si es o no es prostituta, como asegura su tío, y cuánto de verdad hay en la versión de Luis. El tío también pasó el polígrafo, Luis. Muy bien, ¿quieres decir algo antes de leer los resultados del polígrafo? Simplemente que se sepa toda la verdad, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar con las preguntas que le hicimos a Luis frente al polígrafo. ¿Quieres decir algo, Sandra? Nada, que se sepa la verdad para poder estar más tranquila y para callarle la boca a todo el mundo. ¿Tú, Félix? Yo simplemente sé que mi hermana no trabaja en ninguna casecita. Yo le he visto trabajar. Yo sé lo que mi hermana puede hacer por sus hijos. No necesita vender su cuerpo para eso. Muy bien. Acá está la prueba. Preguntas que le hemos hecho al tío Luis para saber qué tan cierta es su versión sobre haber visto a su sobrina en una casa de cita. Y además, para saber qué hay detrás de esa mirada melancólica de Luis, quien asegura es incapaz de hacerle daño a su familia. Vamos a empezar. ¿Está seguro que tu sobrina Sandra es prostituta? Sí. Yo sé lo que he visto. El polígrafo dice... ...que es falso, negativo. Tu boca dice que sí, pero el polígrafo dice que no está seguro. ¿Por qué sigues insistiendo con que está seguro? Porque yo sé lo que he visto, Mónica. Yo sé lo que he visto. ¿Tú cuando te sentaste ahí, Luis, dijiste que tenías la duda? Yo sé lo que he visto. Vamos a seguir buscando la verdad de este caso con la segunda pregunta. ¿Viste con tus propios ojos a Sandra en una casa de citas? Sí, 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 me he visto yo. Vamos a ver qué dice el polígrafo. Fallaste otra vez. Maldío, maldío. ¿Por qué? El público está indignado. Es normal porque está comprobado que has mentido. Tú no la has visto con tus ojos. Yo la he visto porque yo llevo a esa casa de cita. ¿Pero tú la has visto? Yo la he visto. ¿O crees que la has visto? Yo la he visto. No la has visto porque al polígrafo no le puedes mentir. El polígrafo es una prueba que está científicamente comprobada. Si usted tenía una cámara, Luis, tomó la foto y... Pero no tenía la cámara. Lamentablemente no tenía esa cámara. ¿Por qué le hablaste? ¿Por qué no le hablaste en ese momento? ¿Por qué no le? Porque me sentí mal en ese momento. Yo me sentí mal, me sentí dolido. Es difícil, es difícil. Es difícil. Es difícil de entender que no le hables. Es difícil de entender. ¿Qué pasa, Sandra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sandrita? ¿Cómo te sientes ahora que está comprobado que tu tío miente? Peor. Que no te vio. Peor. ¿Por qué? Porque nunca confío en mí. Me doy cuenta que nunca me quiso como una hija. Me doy cuenta de que él le di el cariño que no debió recibir de mi persona. Como un padre. Martío. Martío. Mónica, disculpa. Dime, Félix. Lo peor de... Un ratito, chicas, por favor. Lo peor de todo esto es que no lo dijo un extraño. Lo dijo... Es lo que más duele. Él lo dijo mi sangre. Que es casi un padre para ustedes. En verdad, yo hasta creo que él no tiene sangre de nosotros en sus venas. Parece que fuera un extraño, en realidad. Hay un hecho que no va a cambiar, Félix, pese a las preguntas. Ni un extraño lo diría algo así sin tener pruebas, en realidad. Felizmente que existen programas como este para desenmezcarar a la gente que habla sandeces. Porque lo que él dice son sandeces. Bueno, vamos a hacerle la última pregunta al tío Luis. ¿Fuiste tú quien el día que te botaron de la casa de tu hermana, te llevaste la moto de Félix? No. Vamos a ver qué dice el polígrafo. Es lo único que has dicho que es verdad. No te has llevado la moto. Bueno. A ver si me jugaban de ratero ustedes. A ver. ¿Lo vemos así como usted habla? ¿Lo vemos así como usted? Bueno, señores, si usted hubiese visto lo que yo he visto. Usted, ustedes como mujer, la mujer siempre se defiende. Les voy a pedir orden. Orden a todos. Luis, ahora sabemos más de la verdad. Cálmate. Ya sabemos que no te has llevado la moto. Ya sabemos también que no has visto a tu sobrina en la casa de cita. Pero la acusada también pasó por la prueba del polígrafo. Así es que tenemos que leer los resultados y las preguntas a las que fue sometida Sandra cuando vino a este programa. Gracias, papá. ¿Eres exhibicionista, Sandra? No. Fallaste, Sandra. El polígrafo dice que sí. Es que el exhibicionismo, lamentablemente aquí lo ven como una persona que sale a nightclubs y exhibe su cuerpo desnuda. No necesariamente. Yo lo tomé en ese término, pero... Una minifalda también exhibe tu belleza. No necesariamente... No necesariamente con las ganas de provocar. Nosotras, las mujeres, nos gusta arreglarnos, ser coquetas. No es tan malo. Sin embargo, sí le has ocultado la verdad al polígrafo, pero ahora me explicas el por qué. Tenías otro concepto. Entendías el exhibicionista, el exhibicionismo con el budismo, ¿verdad? Exacto. Muy bien, vamos a seguir. ¿Te gusta sentir que los hombres te deseen? Sí. Veamos qué dijo el polígrafo. Positivo. Le dijiste la verdad al polígrafo, Sandra. ¿Qué mujer no se siente deseada? ¿Qué mujer no le gozaría que los hombres la deseen? Es muy distinto el querer que te deseen y otra cosa es que estés con esas personas que te desean, ¿no? Y aparte con el cuerpo que yo tengo, pues... Pero es mejor que te desee uno solo. Claro, sí, eso sí. Claro, cuando uno esté enamorada. Muy bien. ¿Qué es el servicio de todo el mundo? ¡Cállate! ¡Listo! Vamos con una pregunta que quizás no te haga sonreír mucho, Sandra. ¿En los últimos tres años has estado en una casa de citas? No. Positivo. Le dijiste la verdad al polígrafo. Me siento aliviada de saber que este rumor que te atormentaba por tanto tiempo, hoy, públicamente, a nivel nacional, se sabe que es falso. Sí, se sabe por estos medios que es falso, pero lamentablemente los rumores demoran mucho tiempo en borrarse. Entonces, siempre va a haber ese rumor. Y no se dio cuenta que no me perjudicó a mí. Perjudicó a muchas personas y especialmente a mis hijos, que van a crecer y van a escuchar las estupidezas que habló. Pero te tengo que hacer una pregunta mucho más directa. ¿Tienes diferentes parejas sexuales los fines de semana? No. Positivo, es verdad. En los últimos tres años, Sandra, ¿te has prostituido? No. La respuesta es positiva, es verdad. Sandra no se ha prostituido en los últimos tres años. Así es la vida. Hay cosas malas, hay cosas buenas, y de las malas se aprenden. Y ahora aprendí de que no puedo confiar ni de la familia. Porque si el de arriba perdonó, ¿por qué no se perdonó? Te toca. Te toca, Luis. Realmente le pido a Dios que Él sabe toda la verdad de las cosas, pero si me he equivocado, me he errado, hubiera hecho algo malo. Díselo a ella, no a mí, díselo a ella. Realmente me he equivocado, pero yo estoy seguro de lo que he visto. Realmente, escúchame, escúchame. Déjeme hablar, por favor. Déjeme hablar, por favor. Y si realmente, como tú dices, no te tengo que tomar tomar bufis, que realmente me he equivocado, ¿no? La verdad que Rodríguez te pediría disculpas, ¿no? Ante todo el mundo. Muy bien. Un aplauso para Luis, que acaba de reconocer que se equivocó. Dale un abrazo a tu sobrina, es tu sobrina. Pídele perdón. Perdóname, si yo me metí equivocado. Perdónalo. Sí, lo perdono. Dale el abrazo, muchacha, no seas dura. Venga. Venga. Bien, señores, gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Luis. Gracias, Félix. Muy bien. Hemos terminado con este caso. Sin embargo, el programa continúa. El programa continúa porque tenemos otro caso. ¿Es posible imaginar que una mujer deje a sus hijos por el amor de una expareja? No. En este conflicto hay dos hermanas. La mayor acusa a la otra de haber dejado abandonados a sus hijos con el padre porque quiere regresar con su ex. Cuánta confianza y cuánta intriga puede haber en el seno familiar. Es momento de conocer a mis invitadas. Mi primera invitada es Esmeralda. Bueno, que pase. Esmeralda, adelante. ¿Cómo estás, Esmeralda? Siéntate. Gracias. ¿Por qué quieres estar hoy en el programa? Que es... Háblame un poquito más fuerte. Que mi hermana no, o sea, se está separando por un ex que ya tuvo hace tiempo, ¿no? Tu hermana, Carmen, ¿verdad? Sí, Carmen. ¿Tú aseguras que ella se está separando del papá de sus hijos? Sí. ¿Por qué quiere regresar con su ex? Sí, es una ex de hace años. Pero el chico, hasta ahorita dice que la espera ella, es soltero. Pero mi hermana... ¿Hace cuántos años que fue pareja de tu hermana? Hace más de 30 años, creo. Más de 30 años. ¡Guau! O sea... ¿De amor de adolescentes? Claro, amor de adolescentes. Y ella se está separando por motivo de él. Está dejando a sus hijos abandonados. Ella tiene cinco hijos. Y estamos indignados porque mi mamá está... No sabe qué hacer. Mi papá está enfermo ahorita por... Cuéntame un poquito la historia de tu hermana. Carmen tiene cinco hijos. Sí. El primero es de otro compromiso. Y los otros cuatro... Son de su segundo compromiso. De su segundo... ¿Qué edad tienen estos chicos? El primero, ¿qué edad tiene? El primero tiene 18, el segundo 14, el tercero 11, el cuarto tiene un año y medio y el último ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses. ¿Y por qué... ¿Cómo argumenta tu hermana la separación? ¿Qué es lo que dice? Ella dice que él le ha sacado la vuelta al esposo y que por eso se está separando. Los cuatro últimos hijos se han separado en dos grupos, mamá y papá. Sí. Tu hermano se ha quedado con los dos últimos y el papá se ha ido a su tierra, a Tacna, con los dos mayores. Sí, con los dos mayores. Y no, pues, o sea, ella tiene que pensarlo muy bien porque son muy chiquitos los niños, ¿no? Para que se separen. ¿El mayor, el primero, que no es hijo de este compromiso, vive con ella? Sí, ahorita está viviendo con ella. Y, bueno, mis padres están muy mortificados porque ella no puede hacer eso, ¿no? O sea, que ella tiene que pensar en sus hijos porque sus hijos son muy chiquitos para que ella se separe por culpa de este hombre. ¿Tú eres casada? Yo soy casada, también tengo cinco hijas y, o sea, yo me siento muy mal porque por culpa de ella mi papá está enfermo. ¿Tú culpas a tu hermana de la enfermedad de tu padre? Sí. ¿Qué tiene tu papá? El hombre está muy mal, creo. O sea, por todo el daño que ella está haciendo, él no come. Ella está mal. Bueno, Esmeralda, hoy has venido aquí a la prueba para saber la verdad, para resolver esa duda que te atormenta a ti y a tu familia. Ella es Esmeralda, hermana mayor de Carmen. Ella asegura que Carmen ha dejado a su marido, padre de sus cuatro hijos, para regresar con su ex. Además, la culpa de que por esa actitud el papá de ambas está muy enfermo. Carmen ha estado escuchando todo lo que ha dicho su hermana y va a pasar aquí para contarnos su versión. Pero eso será después de la pausa comercial porque además Carmen se sometió a la prueba del polígrafo. Pausa comercial y regresamos con eso. Esta es la prueba. Gracias. 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 Gracias.